Si quieres la paciencia, te voy a enseñar como sabemos que los supuestos latinos, aquí en Latinoamérica, son la desigualdad de las doce tribus. Entonces un apóstol simplemente significa un sentado. Estás sentado para hacer, ¿qué? Para prestar, para enseñar, para evangelizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El trabajo no termina. El trabajo no termina. Lucas capítulo 14, versículo 23. Entonces, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados. ¿Y para los caminos que estamos aquí en el mercado? ¿Y qué? Y fuérzalos a entrar. Y fuérzalos a entrar, ¿ok? Fuérzalos con la palabra de Dios, con el entendimiento que nosotros somos un pueblo perdido, ¿ok? Llamándonos colombianos o puertoletinos o cualquier nombre que tenemos hoy en día. Pero eso no es el verdadero herencia de nuestra gente. ¿Termina eso? Para que se llene mi casa. Para que se llene la casa de Dios, con el pueblo escogido de Dios, que es Nación Israel. Eso estamos aquí para enseñar esa verdad por medio de la Biblia.